Nosotros, como familia, queremos agradecerte todas las cosas buenas que en este año que está por terminar, tú nos proporcionaste. Te damos gracias, Señor, porque en este año siempre estuviste con nosotros. Si nos enfermamos, encontramos tu mano poderosa que nos decía con qué sanarnos y no nos faltó alimentos a ninguno. Gracias, Padre, por todas esas cosas buenas que nos proporcionaste en este 2023. Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te adoramos. Es momento de dar gracias, pero queremos que nos bendiga en grande, Señor, así como tú lo has venido haciendo. Que bendiga a todos los que nos encontramos aquí. Y a todos nuestros amigos, nuestro pariente también que están aquí, sin olvidarnos de aquellos familiares que hoy quisieran estar con nosotros y que por una circunstancia u otra no han podido hacerlo. Te pedimos que nos sigas acompañando siempre, que nos proteja a nuestros hijos, cuídalo a la salida y a la entrada de sus hogares y de este hogar. Gracias. 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 Gracias.